Tengo en los vídeos Youtube muchos, muchos amables, simpáticos y simpáticas, seguidores y seguidoras. Estoy muy contento y muy agradecido por las muchas visivas que recibo continuamente, en su mayoría de los casos, salvo alguna excepción de algún pobre enfermo mental, insulta o cosas de estas, pero generalmente pues tengo muchas, muchas visitas y escritos, mensajes de agradecimiento por el trabajo que estoy haciendo hace ya unos meses, con revelar, intentar revelar los semismos y misterios. He explicado en muchos vídeos Youtube que existe una dificultad muy grande en sacar en los medios de comunicación todas estas cosas, porque los medios de comunicación, en su mayoría, sobre todo en los países católicos, está controlado, y el Vaticano hace ya tiempo ha mandado misivas, órdenes y amenazas, no solo a los medios de comunicación, sino a abogados míos, a colaboradores, periodistas, para que no haya forma humana de que yo hable medio de comunicación en algún. Entonces se me ha ocurrido una idea, una idea que puede resultar práctica, aunque es un poco compleja y por lo siguiente, puesto que observo que tengo infinidad de seguidores, muchos, pues yo, si miran en mi blog, pues aparecen todos los días aproximadamente de visitas, entre los vídeos Youtube y los artículos de mi blog, pues llega a las 4.000 diarias, son un récord que no tiene apenas nadie en Internet, pero gracias a Dios, los tengo yo. Entonces, puesto que tengo tantos seguidores, incluso tengo un colaborador excelente, el señor Salfate, de Radio Chile, en su programa Así Somos, y Pollo en Conserva, pues el hombre continuamente ha mandado saludos y agradecimientos, lo cual yo le reitero, porque es un excelente, para mí, el mejor moderador de Enigmas y Misterios de toda Sudamérica. Es muy visto, escuchado, en diferentes países sudamericanos, incluso en España, en Norteamérica, y es admirado porque es un hombre estupendo, su equipo es fantástico, es algo muy especial, algo muy querido por la mayoría. Pues yo decía que es una idea simplemente intentar hacer una forma de presión por medio de que todos estos seguidores que tengo empiecen a escribir cartas a los medios de comunicación de sus propios países, sea México, Perú, Argentina, Norteamérica, España, sobre todo Chile, y continuamente escribiendo cartas y mensajes, incluso en el Internet, para presionar, para que me dejen entrar en los medios de comunicación. Indudablemente, los medios de comunicación más conocidos están con una presión gigantesca, porque voluntariosamente periodistas lo habrían hecho ya hace tiempo, porque están emocionados, ¿no? Ya dije que incluso con un contrato firmado con Atena 3 Televisión en España, y lo abortaron rápidamente, o sea, y amenazaron a mis periodistas, que quisieron colaborar conmigo, a mis abogados, o sea, hay una carta de mi abogado Oscar Marín increíble, increíble porque, claro, pueden comprender la presión gigantesca que ejerce el Vaticano y su gentuza para impedir que mi voz se abra en los medios de comunicación. Se le dijo a mi abogado, ese alcalde de Toledo, José Manuel Molina, que ni a él, ni a ningún abogado de España, imagínense, a ninguno, que intente ayudarme en la ruina, en la vida y la carrera, incluso a mi abogado, a la de su familia. O sea, eso, en una supuesta democracia, parece de ciencia ficción increíble, pero existe, porque, claro, este es alcalde, José Manuel Molina, y otros alcaldes de Toledo son miembros de la Opus Dei, de la secta satánica, de la extrema derecha, etc. Y todos me conocen. Soy el personaje posiblemente más conocido, no digo yo del mundo, pero de gran parte del mundo de habla hispana. Alberto Canosa es ya una leyenda, y no es por darme yo gloria, darle la gloria a ustedes, porque, gracias a sus cartas, a sus vídeos, a sus mensajes, a su colaboración, pues, se ha extendido la popularidad de mi nombre. Pues, decía que ejercieran presión escribiendo continuamente cartas y mensajes a todos los vídeos de comunicación, e incluso, manden vídeos a YouTube, de tal manera que se extienda más la presión, centrándose en el hecho de que no me permiten hablar en medios de comunicación. La idea sería, claro, hay un grupo de jóvenes estupendos en Barcelona, que, incluso, en manifestaciones que se han hecho en Barcelona, pues, han pegado por las calles de Barcelona grandes pancartas de mi nombre, diciendo mi descubrimiento y, entonces, denunciando que no me dejan hablar en los medios de comunicación. Pero de esto, y lo han extendido por todas las calles, tengo fotografías de este grupo de jóvenes excelentes, apoyadores, que por todas las calles de Barcelona, o sea, bueno, raro es la calle principal donde iba la manifestación donde no tuvieran pancartas mía, en la parada de trenes, autobuses, pero ni radio, ni televisión ha hecho mención alguna de estas pancartas, lo saben. Y ya digo, no es porque los periodistas no quieran, ellos sí quieren, la presión viene de arriba. Porque, fíjense, en todos los gobiernos del mundo, en todos, sin excepción, el tema OVNI, extraterrestre, es prohibido. O sea, los gobiernos no se atreven ni a pronunciar el tema OVNI, ni a decir la palabra OVNI en sus debates políticos. Extraterrestre, se denomina alto secreto, materia reservada, y entonces, no, vamos, es que el político, sea el presidente del gobierno o el rey de España o quien sea, solamente decir OVNI, extraterrestre, solamente decir eso, ya se la ha jugado. Así de claro. O sea, y viven en un estado continuo de terror. La idea sería conseguir, el propósito es un grupo de periodistas en España, que es donde conozco bien la zona y he estudiado durante años, viniera conmigo con máquinas de vídeo y fotografías y llevarle a uno o dos emplazamientos donde están las rocas gigantescas con gigantes dentro. Otras con cuerpos extraterrestres y otras con mujeres. Pero claro, no llevarlos para curiosear. O sea, eso no lo haría yo. O sea, no llevarlos para decir, mire, estas son las rocas. Ah, muy bien. Hicieran ellos fotos y se las guardaran. Y dirán, bueno, pues si algún día... No. La presión sería para que ese grupo de periodistas que viniera conmigo filmara las rocas porque no abrir no dejarían nunca la arqueología que se abriera ni que se analizaran porque enseguida habría una presión gubernamental y de los arqueólogos para cordonar la zona como han hecho siempre con alambradas, con detectores, con cámaras de sensores y con policías o militares. Eso lo harían automáticamente. Pero, si consigo que estos periodistas tomen filmaciones de esas rocas y de esos lugares aunque de momento no se pueden abrir y esto lo metan rápidamente en un programa televisivo eso sería un éxito gigantesco porque al mirar estas filmaciones y este reportaje millones de españoles por ejemplo sudamericanos y ya esa oleada esa presión de millones de forzar al gobierno y a los arqueólogos a abrir una de las rocas no lo pararía nadie. Es una idea que se me ha ocurrido porque ya digo tengo un montón de amigos desconocidos en su mayoría que me felicitan y que me escriben todo el día y estoy admirado y agradecido. Pero claro ahora este agradecimiento de verdad muy grande en vez de ser pasivo sería mejor activo y todos estos personajes tan queridos tan amables que me escriben forzarse no ya en escribirme a mí sino a los medios de comunicación sería lo ideal desde luego ideal y no lo harían tampoco que en Barcelona o en Chile o donde sea una manifestación de estudiantes o incluso me han invitado en un par de universidades de Chile a hacer debates y les he prometido que una vez Salfate me invite iré directamente también a la universidad y daré alguna conferencia sobre estos descubrimientos a los estudiantes pero lo ideal sería una manifestación de jóvenes estudiantes con pancartas presionando al gobierno o a los medios de comunicación que me dejen hablar porque la acción de masa de gente es imparable no la acción individual y entonces es la idea que se me ha ocurrido que empezar estos amigos desconocidos desgraciadamente algún día quizás tengan la oportunidad incluso saludarlos a todos de forzar por medio de escribir mensajes a todos los medios de comunicación incluso en pancartas y sería el éxito una manifestación imagínense hay un ejemplo por ejemplo hace unos años creo que fue en el año 1993 pues el caso conocido del ingeniero alemán Gantenbrink que le mandaron limpiar una de las cámaras de ventilación de la pirámide de Keops del rey y este hombre puso un vídeo porque sabía que en la pirámide de Keops es hueca hay montones de galerías y nave dentro y con maquinaria como debajo de la esfinge de Egipto maquinaria perfecta antiquísima y robot y lo saben lo saben los egipcios lo sabe todo el mundo pero es considerado actos secretos y este hombre afirmó que al final de esa cámara de ventilación había más habitaciones y efectivamente así era y tardaron 10 años cerraron rápidamente la pirámide de Keops para el público expulsaron a Cantembrín de Egipto y tuvieron 10 años de presión constante hacia el gobierno hacia todo a la UNESCO para que al final fueran a la pirámide que os la abrieran metieran de nuevo ese robot oruga con un taladro e hicieran un boquete y vieran que efectivamente hay una habitación hay muchas habitaciones con esto quiero decirles que el abrir una de estas rocas sería aunque España entera se manifestase no permitirían porque ya se han abierto rocas se han dicho con gigantes en Israel al este del río Javok donde yo le indiqué al embajador de Israel donde había rocas y se hizo una expedición sacaron cuerpos de gigantes y se llevaron a Norteamérica al área 51 y también en Irak pero todas estas tengo yo cartas y documentos hacia los gobiernos norteamericanos hacia la silla norteamericana hacia el gobierno de Israel y lo hicieron pero se considera esto alto secreto porque el abrir rocas y sacar cuerpos de gigantes sería la noticia el reportaje más explosivo de todos los tiempos pero claro esto significa por una parte que se desploma todo el sistema completo o sea todo lo que se ha escrito a base de mentiras tradiciones rituales formación de miles de religiones sectas bueno logias masónicas rosacruces la cruz de Marta bueno inutilidad lo purdeis todo se desbarata cae abajo como un castillo de naipi y les horroriza y luego encima tengo la cualidad de poder explicar concretamente más cosas todo descifrar los enigmas y misterios uno detrás de otro de todos los enigmas y misterios que están por resolver como he dicho las líneas de Nazca quién las hizo cómo funcionan para qué son qué están señalando las murallas asoamán quién formó Machu Picchu para qué en fin las pirámides de Marte porque hay pirámides en Marte y en la luna y bueno todos los enigmas y misterios que están por resolver los túneles del ecuador de cientos de kilómetros Tiahuanaco Pumapuncú Namatol bueno hay cosas que los arqueólogos no pueden resolver imposible pero yo sí y los resolvería pero claro no en un vídeo Youtube donde unas cientos de personas lo ven una vez se abran estas rocas y se saca un solo gigante y cuerpo extraterrestre porque claro el gobierno no lo permitiría porque el gobierno tiene a su vez una presión del gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano tiene una presión de la CIA y la CIA del Vaticano y el Vaticano de los extraterrestres que están entre nosotros y es increíble que haya cientos imagínense cientos de bases extraterrestres en la Tierra en diferentes puntos de la Tierra y debajo del mar y la gente sin enterarse ¿de dónde se creen ustedes? ¿ustedes de dónde se creen que vienen a lo largo de toda la historia? siempre hay escritos antiquísimos incluso egipcios de haber visto ovnis ¿de dónde se creen que vienen? ¿de otro planeta de otra galaxia? ¿de la Tierra? ¿de aquí? ¿de la Tierra? ¿de las bases de la Tierra? ¿para inspección? ¿de dónde se creen que vienen los ovnis que se traen a Roswell? ¿de la base de dulces extraterrestres cerca de Roswell? y así sucesivamente y la gente no se ha enterado de que hay millones de extraterrestres en la Tierra en bases subterráneas y así sucesivamente